¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida, igual que yo, solamente muriendo de calor. Muchos de ustedes me comentan que allá en sus países pues hace frío y sabe que yo daría lo que fuera por estar por allá porque aquí hace un calorón y estoy harta. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video interesante. Ya hemos visto o bueno ya se ha sabido de casos de casas que tienen pasadizos secretos o ya saben el típico cuarto como oculto donde pues básicamente es como un cuarto de seguridad de que pasa algo y pues corres para allá a esconderte o lo que sea. Sí, esas cosas pueden ser normales, pero ¿qué les parece casas que tienen como pasadizos secretos y que esconden cosas y cada que tú descubres algo es cada vez más turbio? Pues básicamente esto que les voy a platicar, este caso de esta casa es como el ¿qué será? La casa de la realidad en la vida real de Coraline, más o menos. Yo sé que ustedes ya reconocen la película Coraline y si no, córranle a verla porque está 10 de 10. Así que pues hoy les voy a platicar pues cómo es la casa Coraline en la vida real y por qué estos pasadizos secretos son creepys y mientras la persona que vive ahí busca más explicaciones, como más turbio se pone la cosa. Así que bueno, básicamente esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, recuerden suscribirse con, no sé, a ver, ya hicimos codo, hombro, ahora qué sé, así con la muñeca, suscribirse, mi objeto random del día. Rápidamente los anuncios parroquiales antes de que se me enojen, porque hablo un montón y sabe qué. Recuerden que mi tienda digital va a estar en pausa unos días, entonces si quieren ir a adquirir alguno de sus productos, pueden ir ahora antes de que cierre por renovación y si va a estar unos días, unos cuantos días cerrada. Entonces yo les recomiendo que si quieren algún producto, ahorita es cuando. Y también síganme en mis redes sociales, van a estar por aquí. En todos lados tienen contenido nuevo y en Instagram recuerden que por un mes, ya pasó la primera semana, pero por un mes voy a estar regalando dos tarjetas Netflix o Spotify o lo que ustedes gusten por allá. Ok, selecciono dos ganadores cada domingo, ya pasó este domingo, ya hubo dos ganadores, es decir que este domingo que viene pues van a salir otros dos. Y eso es todo lo que les tengo que decir, así que ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, ¿dónde se dio este caso? Pues ya saben, en esta red social, tiki-toko. El usuario, o bueno, la usuaria es Gbaby, bueno aquí se los voy a estar poniendo y pone así en su descripción de tengo preguntas, nosotros también, baby, Gbaby. Porque sus videos básicamente se le hicieron virales, porque básicamente vive en la casa de Coraline, pero en la vida real. ¿Por qué? Porque mientras ella más muestra su casa, que cabe aclarar que es una casa que renta, es decir que ella no es su dueña ni nada. ¿Y por qué menciono esto? Porque pues sería muy raro que si ella ya conoce esa casa, si ella la construyó o lo que sea, pues que no conozca esto. Entonces ella renta esta casa, llega ahí a vivir y mientras más está ahí en esa casa, pues se da cuenta de que hay cosas raras. O sea, vean esta mini puertecita que hay aquí, que fue básicamente uno de los videos que se le hizo virar al principio. Que dice de, o sea, no tiene sentido que estas puertecitas estén aquí, ¿verdad? O sea, ¿para quién? Además de eso, no nada más son las puertecitas, o sea, son pasaísos que llevan a otro lado totalmente diferente. O sea, conectan, una está en el piso y la otra está como que en el techo, una con otra. Y conectan, porque si, o sea, no creo que tú te vayas a meter arrastrando a esa entradita del piso y acabes en el techo de otro piso, ¿verdad? O sea, no tiene sentido que eso esté ahí. Y además de que, fíjense lo que hay ahí, hay para prender la luz, hay para conectar cosas, hay cosas ahí así de que de repente piso diferente y cosas así. Como, ¿por qué? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué empieza uno en el piso, acaba en el techo, se conecta? ¿Y por qué hay cosas ahí como si de verdad alguien viviera ahí, usara esos pasadizos secretos? O pues, no, no tengo idea. También ella hace mucha mención de que hay como estas chinchetas, no sé cómo le puedan decir en su país. Son estas cositas para encajar cosas, están por toda la pared. O sea, había alguien que encajaba ahí, están en toda la pared y también en el piso de estos mini cuartitos, aparte de un zapato, pues que no es de ella. Y pues varias cosas así como súper random, pero no tiene sentido que eso esté ahí. Les digo, los pasadizos sí conectan unos entre otros algunos. Ella dice que tiene que entrar gateando y es un espacio muy estrecho hasta para un niño. Entonces, pues alguien humano usa eso, no sé. Pero es una puerta que lleva hacia otra puertita y esa puertita lleva a otro lado. Y durante ese pasadizo, pues tiene para prender la luz, como por what? O sea, ¿por qué? Cuando ella sigue abriendo puertitas, porque les digo, una son en el piso, otra son en el techo. Pero en ese techo se ve, por ejemplo, que hay ahí algo desde el 2016, ¿no? Y ella acaba de llegar ahí a vivir. Que bueno, es normal que a veces, si las casas son en renta, pues que te encuentres cosas de los inquilinos anteriores. Pero eso está ahí desde el 2016. Y yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta que justamente en este espacio, pues se ve como que ahí le pusieron más pared. O sea, como que trataron de cubrir lo que ahí había. Y bueno, si ustedes creyeron que esto era lo más creepy, los pasadizos que se encuentran por la casa. No, no, no. Porque justo en las escaleras, pues ahí hay una pared. Y tú la veías y tú decías, oh, qué bonito adorno. Está aquí extraño, pero bueno. Pues no nada más era un adorno. Es una ventana. Una ventana que taparon. Pero una ventana que ella pudo abrir al darse cuenta que era una ventana. Y que creen, sí, dentro de esa ventana tapada, que alguien tapó a propósito. También, o sea, la abres, te lleva a un espacio que tiene otra mini puertita. Y ese pasadizo, o sea, imagínense. Esto está conectado de las escaleras, que lo trataron de tapar, hacia la cochera. Es para escapar, pero les digo, ¿por qué? ¿Por qué tendría que haber unas mini puertas en toda la casa para conectar un espacio y otro que nada tiene que ver? Y pues que no cabe nadie humano, cabe aclarar. ¿Habrá dónde será esta casa o para qué es esto? Ahora, ella da unos datos aquí interesantes a la gente. Pues obviamente le dio mucha curiosidad de qué era pues esto o por qué estaba ahí. Ella dice que, por ejemplo, sabe, cuando pregunto por la casa, que la casa se construyó en 1959. Es decir, que pues sí, ya tiene sus años, pero no demasiados. Ahora, lo curioso es que la casa se construye y se vende, ¿verdad? Pero de 1959 a 1984, es decir, pues unos 30 años aproximadamente de que se construye a de que se vende a la persona a la que le pertenece actualmente. No se sabe nada, no hay así como récord de quién vivió ahí, no hay nada de información de quién vivió, si le hicieron reconstrucciones o algo así. Porque generalmente cuando tú compras o vendes una casa, pues das así como que los planos originales, lo que se le dio, o por lo menos allá se acostumbra así. Y ella, los planos que tiene son súper básicos. Así como la estructura, pues sí, esencial o básica de la casa, pero no nada como de reconstrucciones o algo por el estilo. Ahora, ¿se acuerdan de este espacio en la escalera? Como les dije, está tapada. Ahí dentro también encontró algunas cosas así como raras, unas cosas como que pertenecían al gobierno y cosas así. Y pues una cosa que todavía no sabe qué es, yo le veo como un martillo, así como forma de un martillo. Pero ella, o sea, ese cuarto, les digo que está como tapado por fuera, se nota que es un cuarto completo. Y también descubre otro pasadizo secreto que está tapado, pero que se ve ahí perfectamente. Que está tapado y que todavía se ven los cables, de que ahí hay otro espacio por atrás de eso. Pues ella no ha llegado a ese cuarto, ella no sabe qué es ahí, pero por fuera se alcanza a notar que sí se puede llegar, que es un cuarto completo. Por dentro no hay cómo, solamente por fuera o pues medio destruyendo toda la casa. Lo último y más creepy fue que le llama pues a la persona que le renta la casa. Y la persona así de que, oye, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? No sé qué. Y ella es de que, sí, oye, nada más que pues te quería preguntar, pues qué onda con todos estos mini espacios, estos pasadizos que hay. Y le dice, ¿cómo? ¿A qué te refieres? O sea, su reentero le dice, ¿a qué te refieres? ¿Pero todo está bien? Y ella así de, sí, sí, todo está bien. Solamente quiero saber qué significan esos espacios en toda la casa. Y lo creepy de aquí es que se corta la llamada, o sea, a lo mejor la persona no supo qué decir o qué contestar exactamente o a lo mejor pensó que no se iba a dar cuenta. Pero bueno, si tú estás viviendo en una casa, pues es obvio que te vas dando cuenta poco a poco, ¿verdad? Entonces se le cuelga y ella trata de llamar y ya no le contesta. Lo último que subió fue hace cinco días que fue justo esta llamada. Y vi que se puso en vivo, pero yo, bueno, en este video dice que se va a poner en vivo a contestar preguntas. Yo no pude participar en él y pues no hay como más videos al respecto de esto. Pero yo creo que esta casa esconde algo creepy o algo ahí pasó que a lo mejor tratan como de cubrirlo. Y por eso es que tantos espacios, pero está raro. Hay en algunas casas que sí está súper cruel, yo lo sé. Pero cuando una persona, algún hijo o algún miembro de la familia nacía con alguna enfermedad, le hacían como... Era un cuarto así como escondido, no recuerdo muy bien cómo es que le llaman. Pero sí, está un poco escondido. A simple vista no puedes verlo, tú tienes que buscar como la entrada y sí pueden subir y todo. Pero es precisamente para esto, para que pues si hay visitas y demás, pues no vean como que así a simple vista lo que es el cuarto o la persona esta que tiene pues esta enfermedad. Les digo, sí está cruel, pero sí existía y sí hay varias casas antiguas que así tienen un cuarto como... Es como si, por ejemplo, aquí termina, pero yo veo como pues una entradita más y me meto y ahí hay otro cuarto completo. Así eran construidos estos cuartos, entonces no sé, no creo porque pues es parte de la construcción. No encontraría el sentido de por qué taparlo y quitar ese espacio a la casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que lo hicieron para algo no vivo o que en esa casa pasó algo muy extraño? ¿Puede pasar un bondecillo por ahí que necesita luz o conectar su celular o yo qué voy a saber? Pero lo raro es por qué si está el espacio a este tamaño donde una persona adulta cabe así muy a penitas y un niño sí podría pasar, pero no tendría sentido que tuviera lucecita para conectar cosas, para colgar cosas, esté ahí. No sé, díganme sus teorías, las estoy leyendo. Si ustedes tienen algún pasadizo secreto estilo Coraline en su casa también díganmelo por favor. Y pues bueno, eso ha sido todo por el caso de hoy. Está muy interesante, pero raro a la vez y misterioso. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden checar videos anteriores y mi canal secundario también. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.